Me encargué de quedarme atado en el pasado Vamos dime que todo fue mentira, un engaño Sé que no, no podré manejar esto Ya no entiendo por qué se nubla el cielo, el mundo ¿Dónde está? Lo que importa en mis manos va Un recuerdo inolvidable que se repite en un buque Y una promesa, protegerte desde hoy hasta el fin Lo grito, amor que tuve en un ciclo Y debo defender, no, no se perderá jamás Un deseo va formando muchos sentimientos que en el cielo están Se lo daré a mí y yo Desde el pasado, sé que un día esta promesa Una luz será y me guiará Ahora juro vivir, existir por ti hasta el final Las rimas cambian por la esperanza, sé que encontraré el destino que siempre acoñé Lo prometo